Bueno, después de seguir con esto, lo sé todo. Después de ser muy contento de que está mi hijo acá, lo cual es infrecuente y además impredecible, porque nosotros estamos hablando de acá, de atrás, todo el mundo. Y es una gran herida que esté acá con su mujer, justamente. Y después de ser con ustedes acá, todos mis viejos amigos, yo le digo, creo que usted lo está haciendo. ¡Ehhh! 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 ¡Me estaba brincando! ¡Me estaba brincando! Ninguno de los amigos que está acá hace menos de 20 años amigo mío. Hay amigos que tengo de la infancia, como Alejandro Estrini, Anduvini, mi hermano que es mi generación. Y me estoy hablando hace 45 años. ¡Alguno 25! A mí me gustan los 40. Vamos a pasar los 25, pero todos los demás le están 60 años. No está en la infancia. ¿Eh? ¿Qué es cierto? Y después de la familia de la Siena, que es una familia, que no ha incorporado ya la que ha incorporado, ¡Vamos! 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 Les pido mucho y agradezco sus pergaminas que la gente acá, especialmente con el pueblo. De repente, esto es que me estábando con el pueblo y me armó, y me armó una fiesta. La vida muy especial, muy especial. Y después, quiero festejar a mi mujer que ha hecho esto para que, para que pase y que... para que hagaslo. ¡Vamos! 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 Veamos, viá! ¡Vamos, viá! Gracias por ver el video.